Quiero contarles que la corporación ha dispuesto una ruta de recolección de residuos post consumos relativos a pilas, a computadores, a luminarias, para lo cual los quiero invitar a que se inscriban en la página web de la corporación y nos puedan señalar los puntos donde podamos hacer esa recolección. La fecha para realizar este ejercicio es el día 14 y 15 de octubre, pero recuerden hasta el 30 de septiembre vamos a recibir esas inscripciones.